Música Música La pequeña salada está llegando a Mahodanjir Si ve que esta pequeña salada está construida en este lugar. Si ve que esta pequeña salada. El nombre de todos los amigos, ¡Bismillahirrahmanirrahim, ¡Asalaamu alaykum! ¡Bienvenidos a otro vlog! Como ustedes han visto un video en Mehodan, como ustedes han visto la la road de Mehodan, yo les hechos de la la road de Mehodan, me han dicho que les hechos de los videos de Mehodan. Ahora voy a mostrar a la Mehodan. Voy a mostrar a la Mehodan. Voy a dar a la la Sipullá. Aquí hay muy guión. ¡Ahora vamos a mostrar a la Mehodan. se ve primero que vean si tienes que ir a la casa puedes ir a la casa puedes ir a la casa es muy bonito hay muchas cosas que hay en la casa una persona tiene 300 euros si se escuchar entonces la casa de 200,500 hay una casa si tienes que ir a casa si tienes que ir a la casa Hay un poco de agua en este lugar. Hay un agua en este lugar. Seguimos en este lugar. Esa es una gran cantidad de agua. Esa es una gran cantidad de agua. En este lugar, la vista también. Un pequeño salado. Seguimos. Veamos. Seguimos que hay un pequeño púl. Seguimos que no se haya ido. Veamos. Aquí hay una pequeña pula que se muestra con un guión con un guión. Ahora voy a ver cómo voy a la última parte del hotel. Voy a ir a arriba. Si se puede ver, voy a ver el hotel. Voy a ver cómo es el hotel y el hotel. Voy a ver el video. El agua está pasando muy bien. En frente hay una vista de la paredes. Es una gran alegría. Es una gran alegría. Es una gran alegría. Entonces vamos a ver esto. Y esto es Mahodanjil. Este es un gran alegría en Mahodanjil. Este es un gran alegría. Este es un gran alegría. Este es un gran alegría. Y puedes ver también con un gran alegría. Aquí la casa de la casa de 25,000 a.m. Aquí hay 2,000,000 euros. Si tienes que tener una gran alegría. Se te encontrarás una gran alegría. Deberíamos llegar a la gran alegría. Pero si hay más gente, y hay más gente y hay más gente. Si hay más gente y hay más gente, pues ya tienes más gente. Vamos a tener menos. El agua es muy fuerte y muy fuerte y vamos a seguir con nosotros La esta es la zona de la zona del Guadjina. Alguien es el estado de la zona del Guadjina. Aquí tenemos hasta la zona, tenemos que vernos. Muy bien. Entonces, si llegamos arriba entonces se llegamos arriba. Veamos, veamos. La vista del Guadjina. Voy a pasar con el Guadjina. El Guadjina también es así. Es aproximadamente 2 km. en el camino de Mahouden Giel. Entonces esta camino. Entonces vamos a ver. Estamos llegando a poco de arriba. Veamos. El Mahouden Giel. Estamos llegando a la Sipulla Giel. Me he pensado que aquí se puede capturar algunas fotos. Entonces veamos. Muy bien. La greenery también. Entonces, si te has llegado, se puede ir a la paredes en el paredes. Nos veamos, muy bien. El Mahouden Giel dieziras con todo el El Mahouden Giel. Lo hay otros muy bien. El Mahouden Giel. Adriana, el Mahouden Giel, el Mahouden Giel, también se puede ver. El Mahouden Giel. El Mahouden Giel. El Mahouden Giel. Este Mahouden Giel Si quieres ir a ojo de bantero Va a tu میbags aqui sobre se Me alcantar Tu Studios Esta股 de marco Es como poner de marco 이런 perspectiva Si la Zil Si pula jill Si alguma de empezar Si si es un lugar si hay esto se puede hacer este lugar esta ya la misma esa misma ojo es y una hermosa 15 minutos para ir muy fácil para comenzar entonces esto ya también es muy美oso jill que viene el medio este el esta la Nézior no si 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 entonces ya si ¿Qué es lo que se llama? Si puedes hacerlos ya, puedes hacerlos de mí. Tent se muer en el Whatabra, tiene ustedes en el Tent. Los Alvarez, los Alvarez, los Alvarez. Pasa ya, 2000 que durante el Tenet del Alvarez. Pas de tiempo, el Season aup ha de un Tentó. 800 redios, 1000 redios, 12. Así, si te hablas. Con Juven, en si era con la Jiel. Si ustedes vengan a la parte de aquí, aquí están los visitantes de aquí. Pero no es tan es muy grande. Si usted está en la parte, ya está en la parte de aquí. Porque hay un hotel aquí, ya está en la parte de hoy en moderno. Entonces, el hotel está muy fácil. No tiene dificultad. Si usted va a ver el estado de arriba. Si usted está en la parte de aquí, Esto es fácil de llegar aquí, no hay problema, no hay problema Esta es la la leyc, esta es la la leyc Esta es la leyc, esta es muy bien, es muy bien, es muy bien Ya les dejo con la la leyc Y aquí hay aquí, esta es la leyc Aquí hay una parada, hay un parada, hay un parada Aquí hay un parada, hay un parada, no hay problema ¿Qué es lo que está pasando? Si te gustan, si te gustan, si te gustan, si te gustan, ya no se puede. Porque la pared es muy grande. Y la pared es muy hermosa. Cuando se se hace, la pared es muy grande. La pared es muy grande. Gracias por ver el video Gracias por ver el video